Vamos a continuar con las notas que nos han quedado de la edición 2023 de Expo Agro, donde la firma Keisa ha expuesto su línea de productos y también sus modelos de inteligencia artificial. Hemos dialogado con Rodrigo Alandia. Es un gusto para mí poder hablar con ustedes y contarle a toda la gente que nos mira sobre todas las novedades que tenemos este año para Expo Agro y obviamente de lo que se viene también. Bueno, como siempre, como todos los años, acostumbramos a traer un portfolio de producto completo desde tractores de baja potencia, de media potencia, de alta potencia, la línea de cosechadoras, la serie 150, 250, el pulverizador Patriot y bueno, lo que nos caracteriza mucho y venimos trabajando muy fuerte en el mercado argentino es la conectividad, el AFS Connect y cómo todas nuestras máquinas conectadas junto a nuestro portal pueden entregar cada vez más gestión de flota, gestión de datos, manejo agronómico, en fin. Prácticamente ayudar a nuestro cliente junto con lo que nuestras máquinas y con todos los datos que nuestras máquinas procesan y envían al portal, él pueda ser más eficiente en términos de productividad y obviamente en términos de máquina, suelo y planta. Trajimos el Quad Track 500, el Quad Track es de nuestra familia de tractores que denominamos 4-wheel drive, o sea 4x4, son los reales tractores 4x4 articulados. En este caso es un tractor que no cuenta con neumáticos y sí con orugas. Obviamente esto nos facilita la capacidad de tracción y disminuir la compactación del suelo. Entonces, de nuevo, pensando mucho en el factor agronómico, la importancia que es de reducir la compactación del suelo y en fin, esa es una de las grandes ventajas que trae la oruga. Además de la alta potencia, de la capacidad hidráulica, de la transmisión, el gran diferencial de este tractor es que es un AFS Connect. Entonces, ¿qué es un tractor AFS Connect? Así como lo mencionamos con el Magnum que lanzamos el año pasado, que es el Magnum AFS Connect, el Quad Track AFS Connect lo que tiene es la nueva arquitectura electrónica de marca, además del nuevo monitor de ser un Pro 1200, la antena ser una Vector Pro, de poder hacer comunicación en dos vías. O sea, una máquina que no es AFS Connect, ella manda informaciones vía telemetría para nuestro portal y una máquina AFS Connect lo que hace es, además de enviar informaciones para que sean gestionadas, ella puede recibir informaciones. Entonces, recibir informaciones quiere decir que ella puede ser accesada remotamente, puede haber soporte remoto, puede ser actualizada remotamente y uno de los principales diferenciales está en poder diagnosticar a la máquina remotamente y de forma preventiva. O sea, a través del AFS Connect y de los AFS Connect Center que están en los concesionarios, poder determinar con antecedencia si puede venir a fallar algún componente del tractor, detectarlo, corregirlo o simplemente el concesionario ya dirigirse hacia el campo con el componente adecuado, sin necesidad de tener que ir a diagnosticar, volver, corregir, etc. Entonces, se gana tiempo, se gana tiempo de máquina operando, disponibilidad, bueno, capacidad productiva. Aquí atrás nosotros tenemos un claro ejemplo de lo que venimos trabajando. Estamos hablando de una cosechadora de la serie Axial Flow 250, una 7250 específicamente, que denominamos Automation. Automation es nuestro sistema de automatización de inteligencia artificial con el cual nosotros automatizamos 90% de todo lo que el operador hacía en una máquina sin este sistema, 90% de la máquina se encarga de hacerlo sola. Entonces, aquí estamos incluyendo conceptos de inteligencia artificial, conceptos de Machine Learning, la parte de optimización electrónica y demás. O sea, colocar una máquina con diversos sensores, componentes, módulos, en este caso hasta una cámara de infrarrojo, por ejemplo, para hacer lectura de la calidad de los granos, de las impurezas y justamente para eso, para que el operador simplemente pueda subirse, escoger el modo de operación que quiera hacer, qué productividad quiere sacar a la máquina y la máquina se encarga del resto. O sea, es como decíamos, una máquina inteligente. Y a todo esto lo que ganamos es capacidad productiva y principalmente ganamos en la cuestión de mano de obra, porque hay muchos operadores que quizá no tienen la experiencia o la técnica para dejar regulada una máquina sin este sistema de forma eficiente. Entonces, con esto podemos subir a un operador no tan experiente y la máquina va a continuar entregando productividad. Es el gran diferencial. Y bueno, vienen, como decía, muchas novedades aún por adelante. Seguimos trabajando mucho en innovación, desarrollo de equipos, colocando más tecnología en nuestros equipos, más productos en nuestra planta de Córdoba para proporcionarle cada vez más soluciones al cliente argentino.